Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Esta es la segunda mesa de Malaga Ciudad de los Museos. Soy María Jesús Martínez Silvente, profesora titular del Departamento de Historia del Arte. Y me acompañan hoy Miguel Gómez Lozada, Blanca Montalvo, Chema Cobo, Celia Macías y Rafael Alvarado. En la anterior cita, que tuvo lugar la semana pasada, que era la mesa redonda de agentes de la prensa, de periodistas, pues estuvo muy interesante. Yo me preguntaba a veces si los artistas tendrían las mismas respuestas que los periodistas y empezaron desde luego diciendo que Malaga, hace 15, 20 años, pues claro, no había prácticamente puntos culturales. Estoy viendo caras que sí que formaron parte de esa movida, de esta ciudad y provincias y que hicieron mucho por la cultura hasta la llegada de los grandes museos, capitaneados por la casa donde hoy estamos. Por ejemplo, Rosario Camacho, que la que no hablé en segundo. Es cierto que, depende del sector, había más o menos actividad en la Casa Nota de Ficazo. Estaba la Escuela de San Telmo, en la Academia, estaba la Ateneo, algunas asociaciones de artistas, pero, claro, Malaga, obviamente, ha cambiado. También quería reivindicar la sala de arte que había en los bajos del Teatro Cervantes, que la dirigía una compañera y querida amiga del Departamento de Historia del Arte, Natalia Bravo, donde se daban cita a artistas que después, más tarde, pues se han expuesto en estos grandes museos de la Malaga de hoy. Por ejemplo, Jesús Palomino, o Carlos Aires, o Carlas Congos. Teníamos ahí como un mini centro más moderno. Jorge Rueda, también, que fuimos a ver la Luzaina. Pero, el día de hoy es muy diferente. Es muy diferente porque, ya se habló el otro día, que quizá no era lo mismo la creación de los museos, en la página del Ayuntamiento hay más de 30 museos, y la creación de la cultura. Entonces, quería empezar por este pensamiento y quería saber qué piensan los artistas sobre la Malaga de los museos, sobre la diferencia entre crear museos y crear cultura. Chema. El primero. Bueno, en fin, yo pienso que se multipliquen los museos, pero los museos cuantitativamente no están mal. Antes no los había, ahora los hay. Bueno, todo siempre va a depender de la capacidad de magnetismo, de convocatoria, etc., etc., que pueda generar el museo en nuestro entorno. Pero no solamente ya desde el punto de vista, digamos, cultural, que es otra cosa de la que hablaremos luego, sino, efectivamente, bueno, de actividad ciudadana. Es decir, de convocatoria ciudadana y de intercambio ciudadano. Al fin y al cabo, el museo no debe ser un monumento público que convoca ciudadanía y que genera ciudadanía. Desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, contra más allá, mejor. Otra cosa es decir, que puede ser otro, bueno, se pueden verlo de otra forma, es decir, bueno, que tanta generación de museos, al fin y al cabo, lo que hace es que no llene ninguno, sino reparte público, o que tampoco hay tanto público para tanto museo. Ahí ya el problema no creo que sea de los museos. Es decir, creo que si hay una necesidad de museo, sea para la mayoría o para la minoría que sea, lo que habría que fomentar, el aumento de ese alferro de gente, sería a partir de la educación. Y creo que precisamente ahí es donde empieza a fallar. Es decir, se multiplican los museos en España. Todos son diferentes, cosas que, bueno, por lo que van a dejar tardar. Los artistas nos cuestionan muchas veces si realmente nos sirven de mucho esos museos. A veces unos te sirven, que yo creo que es bastante útil a muchos artistas, hay otros, es decir, que nos quedan siempre como en la distancia. Es decir, son como museos inaceptibles, museos con unas tendencias que dicen, bueno, es decir, excesivamente definidas o partidistas, es decir, que no hay pluralidad. Y al mismo tiempo que se han multiplicado estos museos, yo veo un déficit de capacidad de la gente que se aproxima al museo para entender el museo, para entender la obra, etc. Y ahí es donde empieza la educación. Es decir, si por ejemplo en la educación básica, en la primaria, en la secundaria, en el bachillero, etc. se reduce la asignatura de humanidades, concretamente en la historia del arte, flaco favor le hace a los museos. Es decir, ¿para qué tienen los museos? ¿Para que vaya gente y no entienda nada? O para que se apunte al corcillo de inspección en el museo. Que sería un poco ridículo, ¿no? Yo creo que si se hace, se hace. Los museos pueden ser muy específicos, pueden ser particulares, pueden ser más abiertos. No sé. También hay museos, es decir, que tienen como factor básico que es la memoria. Es decir, la recombinación de cosas para reconstruir de una forma u otra, ir construyendo y reconstruyendo la memoria, o ir revisándola con respecto a ustedes. Porque ese sería un museo más clásico. Pero que son como el brazo, es decir, el arte contemporáneo también vendría algo. Esto viene, este museo concretamente viene más a una mezcla de las dos cosas. Es decir, el museo recopila, tiene colección, pero por otro lado centro de producción y de actividades. Muy bien. Me gustaría que nos holara Rafael, que es el único malagueño que hay en la mesa. Aquí tenemos una valenciana de acogida, Miguel que estuvo un tiempo en Málaga, ella que la conoce muy bien. Chema, que no es de ninguna parte, pero él que ha vivido, digamos, Málaga desde hace años, por tanto, pero me gustaría que me contestara ahora. Buenas noches, gracias por haberme invitado el campo de Málaga en nombre de Fernando Francia a esta mesa redonda. Y bueno, bueno, a mí es un placer estar aquí compartiendo... Bueno, yo creo que, por un lado, entrando en materia, el formato de mesa redonda para tratar estos temas, que yo creo que son unos temas importantes y habría que aprovechar este momento que tiene la ciudad con el tema de los museos, para hacer un replanteamiento más en profundidad e incluso tipo ponencia, y que de alguna manera esto no cayera en saco vacío y solamente lo dejamos en... Bueno, pues, o que se fuera al aire lo que aquí se pueda plantear, ¿no? En principio, eso es una de mis propuestas, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que hay que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Hay que preguntarse de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. De dónde venimos puedo hablar bastante, porque yo he estado implicado, de una manera o de otra, en los procesos que se han dado en la ciudad. Se hablaba aquí de que antes de los museos prácticamente no había casi nada. No es del todo cierto. Había vida antes de los museos. En los 80, además, hubo muchísimas movidas en Málaga y hubo una serie de iniciativas públicas y privadas. Quiero acordarme, por ejemplo, que no se ha dicho, del Colectivo Palmos, del Colegio de Arquitectos, de Terral, de la Economía de Vida del País, la Fundación de Casos, y un lado, ahora mismo, digamos, seguramente que me dejo la agenda un montón de nombres de personas, de identidades, como, por ejemplo, Pedro Pizarro, Carmen de Junio, el postre. Fue... Para esto, esto no es... Bueno, quiero decir que que antes de que se produjera en Málaga el fenómeno, digamos, del análisis de que Málaga necesitaba tener, de cara al turismo, un atractivo que no fuera solamente sol y playa, fue a través del plan estratégico y la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento los que plantearon, haciendo un análisis, digamos, de los puntos fuertes de la ciudad para el turismo. Quiero decir que que antes de que se produjera en Málaga el fenómeno, digamos, del análisis de que Málaga necesitaba tener, de cara al turismo, un atractivo que no fuera solamente sol y playa, fue a través del plan estratégico y la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento los que plantearon, haciendo un análisis, digamos, de los puntos fuertes de la ciudad, como era el turismo, se planteó que la ciudad tenía una serie de decadencia de infraestructuras y que en ese sentido, pues, habría que apostar por una ciudad cultural y los museos serían, en este caso, digamos, la representación de ese proyecto de ciudad de la cultura y de la ciudad de los museos, ¿no? Pero, como digo, anteriormente a todo esto, había vida en la ciudad, a pesar de que había falta de infraestructura cultural, evidentemente, ¿no? Pero se hicieron cosas y yo creo que incluso estamos aquí porque se hicieron cosas y por eso, consecuentemente, nos encontramos ahora mismo en esta situación. Los 90, cuando ya se produce, es una crisis también en la ciudad, ¿no? Porque había una evidente falta de infraestructura y ahí es donde, digamos, se plantea el tema de los museos, ¿no? Hasta llegar a la actualidad. En cualquier caso, yo lo que creo es que habría que hacer un plan estratégico para, de alguna forma, encajar el tema de los museos en el tejido, digamos, de las galerías, que como sabéis, apenas hay galerías de arte y eso yo creo que es muy sintomático, que por un lado haya muchos museos, pero por otro lado no haya un tejido de galerías de arte que son los que canalizan y profesionalizan la actividad artística de los artistas, ¿no? Y son también los que proyectan una imagen de ciudad en el exterior, ¿no? En ese sentido, yo creo que habría que replantearse cómo resolver que no solamente los museos se queden en el terreno puramente turístico, sino que también entre en conexión con el tema de la galería, fomentar mercado del arte. Me parece fundamental que ahí tenemos unas carencias muy grandes y eso lo sufrimos los artistas que están hoy en Málaga. Yo sé que hay gente que le va mejor y otros que le va peor, pero objetivamente no hay mercado del arte contemporáneo o es muy escaso y yo creo que podría haber una implicación aún mayor de los museos sobre este tema en colaboración con la galería y con los propios artistas de la ciudad en una mayor colaboración y apuesta por estos artistas y por proyectos propios que no solamente a veces imiten productos que ya vienen del exterior que son buenos pero que evidentemente están en otras ciudades y hacer un apuesto más decidido por la producción artística de la ciudad y por proyectos más propios. Bueno, yo que conocía perfectamente la obra de Alvarado lo he conocido hoy personalmente y lo primero que me ha dicho es me hace falta que alguien que me modere que ya te haré un guiño o algo pero ¿qué opinas tu Blanca sobre si se hace cultura o solamente museos o depende de cuál ¿hay alguno prescindible? Pues yo creo que que la cultura es como lo de la canción esta deshacer al andarse hace camino ¿no? Yo creo que faltan museos claramente que deberíamos tener unos cuantos más un museo de la ciencia sería chulísimo tenemos algo que tenga que ver con la paleontología porque tenemos algunas ruinas incluso algunas peves algunas rocas el primer mero que está pintado está en una cueva aquí cerca y luego sería fantástico tener alguna franquicia más un Google Game un Mocha un... no lo sé yo creo que cada manabeño necesitamos que nos toque como un museo y medio por persona ¿no? ¿Puestos a tener museos? Pues vamos a tenerlos todos además a mí me encanta ser turista de museos yo cuando miro tampoco voy a los museos aquí en esta ciudad pero también en otras es que por qué no más quería comentar yo no nací en Málaga ya llevo muchos años y el campo el segundo día que estaba aquí en Málaga vine porque después de una reunión que habíamos tenido en la universidad empezaba un taller de Rogelio López-Guenca ese día entonces aparte de Provocampo o de eso de un museo y medio por persona creo que sí que es importante entender que los museos no son unos edificios más o menos bonitos donde se cuelgan en las paredes determinadas cosas creo que hay que entender los museos como un nodo que genera experiencias y que hace que la gente se conozca y que surjan posibilidades ese día yo conocía a Rogelio y a un montón de gente durante creo que era más de un mes estuvimos en el taller de Roge aquí y de ahí surgieron alguna historia de amor que no voy a contar todavía y algunas cosas más proyectos futuros la primera vez que colaboramos desde la Facultad de Bellas Artes con este museo fue el primer año de Bellas Artes 2005-2006 hicimos unas conferencias de artistas que utilizaban la fotografía como parte de su proyecto artístico y las hicimos aquí porque no teníamos suficiente espacio en teatinos a una de esas conferencias vino Paloma Navárez y entre parte del público cuando nos fuimos acercar se acercó una señora rubia encantadora que admiraba a Paloma y que le dijo que estaba pensando en montar una galería y que le gustaría mucho contar con ella con Paloma Navárez para su primera exposición y en efecto Isabel Harley abrió poco después una galería y fue Paloma Navárez la artista con la que comenzó ¿había pasado igualmente si no nos hubiéramos si no hubiéramos coincidido en esa conferencia y en esa cena? seguramente pero la realidad es que sucedió que la gente se encuentra se conoce se reconoce por ejemplo cuando nos ha pasado ahora con Alvarado aparte de conocer su obra y creo que sobre todo entender el museo como algo vivo y que genere pues no sé preguntas más que respuestas y un museo para siempre hola a todos a mí me gustaría poner el punto de vista en el artista más que en el museo o sea ¿qué le pasa al artista cuando vive en una ciudad con museo y en una ciudad por ejemplo con el car como el car he observado que los pintores por ejemplo yo quiero hablar de pintores porque no sé creo que sí pero me quiero referir a pintores porque hay mucha gente que se refiere a artistas en general yo quisiera concretar un poco más si se me permite y entonces lo que suele suceder es que los artistas crecen los pintores crecen en función de vamos a ver de la protección que sienten entonces hay las ciudades pequeñas o sea todo lo que no sea Madrid a los artistas siempre pues se les quiere mucho se les saluda por la calle digamos se les engorda su autoestima artística entonces ese es el mayor peligro que tiene digamos un artista de provincia así que se puede decir la palabra provincia entonces una ciudad como Málaga cuando yo me vine a vivir lo que me gustó fue que eso no pasaba ¿por qué? porque aquí en las inauguraciones pues te encontraba artistas de Granada te encontraba artistas de Córdoba te encontraba a los sevillanos a los artistas de Málaga a la nueva jornada de pintores y de artistas malagueños que venían de la facultad entonces ahí era imposible sentirte el artista de tu ciudad que es lo primero que tiene que compartir cualquier artista es sentirse el artista de su ciudad entonces fui testigo por primera vez en mi vida del arte andaluz o sea de Andalucía como comunidad artística luego hay otros puntos de vista andaluces como la Juava que es la unión de artistas visuales de Andalucía pero esto era real esto era que nos encontrábamos aquí en los pasillos entonces ya no te servía el afecto de tus vecinos de que buen pintor eres sino que aquí nos encontrábamos con todos esos pintores de fuera que a su vez esos pintores de fuera se estaban midiendo por las exposiciones que veíamos aquí entonces ese es el beneficio que pienso yo que tiene que el artista por vivir en una ciudad donde hay museos o sea que yo no veo ninguna pega todo lo contrario una cosa que quiero motivar de lo que ha dicho Blanca que realmente tiene que ver con lo que tú has dicho es decir si uno piensa por ejemplo en la de Estados Unidos hay ciudades que tienen magníficos museos pero que la infraestructura de galería es mínima y no tiene ningún prestigio digamos por ejemplo San Francisco San Francisco es más prestigio sea por los libros y por otras cosas por los poetas que por la canería es decir si uno se va a San Francisco tiene un museo de arte contemporánea fantástico es una ciudad enorme hay dinero como mantener el museo y tener las piezas que tiene pero curiosamente no hay inversión suficiente dirigida al colegio al contrario por ejemplo ciudades como Chicago Nueva York que son ciudades que tienen unos magníficos museos pero después tienen una una infraestructura galerística y de inversión en los artistas que no solamente les da para ellos sino para coger a todo lo que llegue o sea o por lo menos les da y entonces eso es malizable es decir Málaga curiosamente pues tenemos muchos museos puede haber mucho dinero alrededor pero hay algo que ocurre es decir que no ocurre para que se haya una función perfecta en los años 70 en Madrid había dinero es decir yo empecé en los 70 apenas había museos que no había pero había coleccionistas que todavía queda alguno y siguen siendo fieles a ciertos artistas y se compraba y se compraba y se compraba mucho luego se abrieron los museos etcétera etcétera es que depende otra cosa es decir a lo que es puramente urbano y tenemos que hablar ya a los ciudadanos y tenemos que hablar ya de las comunidades autónomas que o a los gobiernos centrales que tienen un tipo de la legislación que impide es decir que el dinero corra hacia el arte como en Estados Unidos se ha hecho muchas veces es decir en Estados Unidos más que judía a la protección pública es decir como hizo Francia el Estado se encarga dentro de la tradición de una comina francesa de organizar museitos etcétera yo creo que es el modelo que gobiernos nosotros en un momento dado y que tiende a fracasar como fracasar Francia es decir el arte contemporáneo francés no es tan brillante como se esperaba y en cambio el arte norteamericano cuando se controla sigue siendo el dominante al fin y al cabo es decir en qué lista moda ¿por qué? porque hay más dinero y luego es mejor la cosa entonces aquí o los artistas no solamente de una región sino de todas hay que conformarse con la propinilla que te da el gobierno autonómico sino con todas habría que exigir al gobierno central que haya legislación que en vez de considerar esto un lujo lo considere parte de un bien público y hay inversión de paso es decir que sin inversión sin mercado no hay arte es que es básico o sea yo me me monto de cuando cuando empiezan cuando el discurso del postulio del anticapitalismo en el arte es de los más grotescos que se han inventado es decir cuando el arte ya no tiene ninguna justificación posible porque es tendible entonces acude bueno que tiene que ser anticapitalista y ese plus de anticapitalismo que no beneficia socialmente a nadie para colmo que no es nada didáctico para colmo queda muy bien pero lo que está pidiendo en el fondo es una subvención que se la quita a otros artistas que realmente son los que están trabajando y haciendo cosas y encima impide que sea una legislación que sea que activa un mercado que genere mucho más dinero para todos no solamente para el artista para el que invierte y dejemos ya de considerar la cultura la cultura la que se hace la que se va haciendo un lujo o sea que la cultura es un exceso ya lo sé es decir a veces pero lo que sobra es imprescindible para la sociedad y una sociedad rica cuando le sobra cultura a ver si lo aprendo lo que sobra es que lo aprendiste a ver si lo aprendiste ya pensaba que no me ibas a dejar hablar ya pues yo creo que tenemos claro en todo que una cosa súper importante es el coleccionismo sobre todo a los artistas nos preocupa muchísimo el tema del coleccionismo y dándole la vuelta hablando en otras veces de la cultura en Sevilla donde había gente del sector del cine y de la música y del teatro estuvimos hablando que también les preocupan a ellos a los del teatro les preocupa al público que no haya público y que no tenga el público no tenga el nivel suficiente como para ver las obras de teatro que ellos quieren mostrar y hubo una anécdota que a mí me encantó porque fue una técnica de cultura en los circuitos de diputación que compraban las obras de teatro y las mandan a todos los pueblos de forma gatuguita entonces en la mayoría de los pueblos no va a nadie pero como es gratis pues no va a nadie pero en un pueblo que no recuerdo el nombre pues la técnica de cultura le había dado las entradas a las hermandades y a las asociaciones de padres y tal a las AMPA para que para que vendieran las entradas y cogían el dinero para su asociación y al cabo de 10 años había público pero público que hablaba y que opinaba y que entendía de teatro y entonces eso era súper importante porque había eso requerían de obras de teatro cada vez mejores no lo que ya le ofrecieron sino que ya tenían un criterio y eso es muy importante y a la vez pues al tener museo tenemos también un público y tenemos un público que cada vez le está dando más importancia a las obras de arte y que con el año nosotros no lo viviremos Chema pero yo creo que sí ¿sabes? sí lo pero sí es verdad que tenemos un público infantil que viene al museo que va al Museo Picasso que va al Pompidú que ¿sabes? que tenemos un público y que ese público le está dando importancia al arte y que está viendo cómo se mueven los coleccionistas y que hay un nivel muy snob en el Camp Málaga y que sabes que todo tiene importancia todo tiene un poquito de laburo y que en un momento dado aprende el coleccionismo yo lo pienso a menos las nuevas generaciones respetarán aunque no sea muy aficionado respetarán lo que se hace que es de lo que se trata es decir si cívicamente se considera parte de una necesidad social es decir el que exista la cultura en fin siempre es positivo bueno yo sabiendo que iba a moderar una masa de artistas pensé da igual las preguntas que yo haga porque ellos van a contestar lo que les venga en gana pero retomando el hilo de algo que ha dicho Chema y ahora Celia es cierto que a los artistas les preocupa el coleccionismo obviamente a las galerías también y esto es una cuestión por un lado política pero sobre todo educacional prácticamente todos los museos tienen su departamento de pedagogía o de educación tenemos una facultad de bellas artes tenemos una facultad de filosofía y letras tenemos una escuela ¿qué más hace falta para educar a la gente? o solamente como apuntan Celia en cuestión de tiempo yo no tengo ni idea me refiero si supiera vender mi obra la vendería es que no sé venderla aparte de que le pueda gustar a la gente o no el coleccionista además es esa broma siempre de pero has visto el coleccionista que ha venido hoy a Arco existe en realidad cuántos existen qué cantidad y luego no creo que sea solo un problema de coleccionismo hay gente que tiene sus grandes colecciones y que las va haciendo poco a poco creo que es más entender que el arte es una cosa pues como el bolso que me regaló por mi cumpleaños que es un poquito más caro pero estoy encantada ¿no? no creo que el arte sea solo una cuestión de coleccionismo sino de que forma parte del día a día de un montón de gente igual que se compra el coche deportivo y demás historias ¿no? todos los días yo de coleccionismo no tengo una opinión formal ¿sabes? pero sí quiero insistir en lo de antes que pienso que que no lo he pensado del todo bien ¿sabes? mi padre es pintor y yo era yo chico y mi padre hablaba de los pintores sevillanos hablaba de ¿sabes? y estaban como años en luz ¿no? estaban años en luz entonces yo solamente cuando venían el tren yo decía si vengo a la mesa redonda y manifiesto mi entusiasmo solo mi entusiasmo porque es la primera vez que siento un arte español un arte andaluz donde donde de verdad los pintores los artistas se conocen se miren el silencio entre ellos se miren a su vez con las exposiciones que se ven por ejemplo aquí en Málaga ¿no? es que eso ya es un logro que yo nunca lo he visto es que nunca lo he visto ¿sabes? y ya lo digo por el riesgo de las ciudades ejercen sobre los artistas a veces una fuerza negativa ¿no? una es que como todo siempre tiene arreglo pues muchas veces los artistas se instalan en la queja se instalan en lo que hace falta en lo que habría que mejorar ¿no? entonces eso se contagia y se forman una rueda una rueda de queja una rueda de queja que de ahí es imposible salir ¿no? entonces esa es una de las primeras fuerzas negativas y otra es la que decía antes ¿no? el exceso de protección de los vecinos de las facultades de que los artistas quizás a veces estén demasiado mimados en su ciudad ¿no? entonces esa mezcla que hemos tenido todos estos años por ejemplo aquí ¿no? en el cast de artistas de muchísimos sitios que luego nos íbamos a la cafetería a tomar allí a cenar es que eso que además tú has contado antes ¿no? la oportunidad de haber conocido de haber charlado con gente de encontrarte amigos yo creo que ese es el principal capital que puede ser un museo en una ciudad ¿no? no, yo he preguntado por la educación y cada uno me contesta lo que quería decir sí, ya responde esto y después Chema que como no cree ni en la universidad ni en la escuela ni en la universidad a ver si no da una solución para la educación pero ¿conocen a los especialistas? sí bueno, yo sí creo que la educación es fundamental ¿no? la educación no solamente la que desarrollan los museos que por supuesto es muy importante con los ambientes pedagógicos y demás sino también la educación en la escuela infantil primaria secundaria es decir en todos esos procesos de formación donde es importantísimo el apoyo por especialistas también que ven las materias y que no hagan recortes como se hace el Ministerio de Educación que lo que hace es que quita música obra plástica etcétera etcétera claro porque ese discurso desde luego no se llega muy lejos ¿no? porque claro el problema de España es que ve del arte un peligro de que distraje pero yo cuando empecé a estudiar el bachiller me decanté más por leer es decir a mí los muñequitos no me gustaban me gustaban más leer me gustaban más saber cómo se había hecho aquello es decir no solamente cómo se había hecho qué había detrás de aquello era una curiosidad por desmembrar el cuadro es decir que recuerdo siempre lo he dicho es decir que uno de los primeros cuadros me fascinó era el misterio que ocultaba la Venus desnuda de Verastia que fue una iniciación infantil a cierto mundo prohibido pero caray descubrí el espejo que reflejaba la cara que ocultaba el cuerpo he visto ese misterio y después me fui fijando cómo se había construido el cuadro cuando yo empecé a estudiar al final a punto estuve de estudiar medicina porque desmembraba la gente evidentemente que yo podía jugar a saber lo que tenía dentro o bien del cuerpo o bien de la cabeza y al final me decidí por estudiar filosofía y estudiando filosofía me decidí por hacer cine y cuando vi que lo del cine era un latazo porque tenía media vida me encantó dinero hacer una película cada cinco años es decir alguien me dijo oye tú ¿por qué no haces una exposición? y yo bueno pues hay una exposición y ya sabes es decir la educación mía es de lo más heterodoxo yo he dado clase en Chicago he dado clase en muchos sitios y evidentemente lo que se intenta lo que he intentado hacer es no hablar de una clase programática nunca hablar desde mi punto de vista sino descomponer lo que me proponen como obra y hacer al artista que la reconstruya analizándola y ahí es donde se aprende es decir yo estoy en contra de la educación programática que he estado en facultades que veía arte que yo pienso que al fin ha acabado muchas veces echaba ya de menos lo que era una escuela o una escuela de bello arte pues en la escuela por lo menos aprendían a coger un pincel ahora aquí es decir te hablan de reflexiones continuamente te citan cosas que ha leído y ha leído muy mal o que el profesor que no ha leído la cosa se lo cuenta porque está dentro del programa de póngase al día como artista moderno entonces es una educación que creo que falla mucho generando seres independientes y críticos como tú decías que estén cuestionando no solamente lo que hay alrededor sino el circuito donde se supone que uno tiene que integrarse para poder ser artista es decir que es una forma de autocensura es decir si yo no estoy al loro de lo que pasa hoy no puedo hacer ningún tipo de obra de arte eso siempre está mal creo que es el principio de la autocensura de un artista posiblemente ya con la experiencia yo ya he pasado como dicen los castigos cuatro pueblos y me da igual lo que se lleva lo que se debe llevar al final uno si hace una obra decente impone lo que está haciendo al menos en el contexto donde lo está haciendo y eso es lo que hay que educar a los chicos que hagan o sea que jueguen por libre no por equipo es decir a mí cuando vienen todos con la misma reflexión empieza a mosquear ¿por qué reflexionas tanto y pintas tan poco? ¿por qué reflexionas tanto y no veo la obra? o sea o cállate y enseñame algo es lo que les digo Elia tú que eres artista mujer de artista con niños pequeños ¿cómo ves el tema de educación y si ciudades como Málaga con este dispositivo tiene como el deber ¿no? de dar un paso más yo lo veía lo de la educación lo veo ahora desde el enfoque desde madre y yo creo que claro que el arte debe estar en la educación pero de forma transversal en todas las asignaturas no solo como una materia sino como todo y de hecho el buen maestro usa música para transmitir matemáticas usa el vídeo para explicar sensaciones naturales y usa el teatro para aplicar física ¿sabes? que y debe estar ahí lo que pasa que es verdad que también en el sistema educativo que tenemos ahora no sé si en algún momento fue bueno pero sobran 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 niños y niñas con imaginación sobra falta tiempo falta personal hay un montón de carencias aparte de infraestructura y sobre todo eso también nosotros nos han llegado a decir como una carencia del niño como un defecto que tenía un exceso de imaginación y es que un niño con exceso de imaginación sobra en la clase claro pero sobra sobra en la clase porque no te estorba te estorba porque porque son 25 niños con un solo maestro y yo no entiendo pero claro es que como decir eso es un defecto ya estamos fatal pero es verdad que eso que sigue estando lo mismo es que el museo es principal también pero también en los colegios se les olvida que existe un museo nosotros estamos en el AMPA complicado y en los consejos escolar tenemos que recordar que en las actividades transesculares hay que visitar algún museo al año y que nosotros somos de Sevilla y también hay museos y aunque sea el de arte y costumbre ya no estamos pidiendo que vayan al de arte contemporáneo pero sí por lo menos eso o al arqueológico que también existe pero se les olvida y además eso que cada vez y además que es lo más importante con lo que estamos hablando que el artista es el sismógrafo de la sociedad y que transmite las ideas y que te hace pensar las cosas y que todos los museos te transmiten cosas y que tienes que estar ahí presente como formando parte de la educación de los niños pero se vamos hay que abrir casi un parón y reflexionar porque son un poco los maestros que caen en eso y se nota y además cuando un maestro está trabajando a través del arte todo el colegio lo sabe nosotros tenemos 600 alumnos en nuestro cole porque es un único colegio del pueblo y el maestro que resalta todo el mundo lo sabe y cuando te acercas a él claro nosotros lo identificamos sabemos por lo que está trabajando y en serio resalta rápidamente en las materias resalta en todo así que eso yo creo que sigue siendo súper importante aunque no la reconozcamos bueno el otro día se habló también de la creación de la marca Málaga con sus luces y con sus sombras es cierto que Málaga pues en cualquier suplemento semanal nacional pues hay alguna reseña de alguna exposición no sé yo cuando viajo en el avión como la artista invitada en Málaga están los aves viniendo como dobles y Málaga está de moda no os guste o no como para vosotros que sois artistas eso lo vivís en el día a día si es que bueno tú porque vive retirado del mundo pero como vivís eso si os ha cambiado o si vuestra vida sigue siendo igual aunque Málaga esté de moda yo creo que hay una forma de vivirla con alegría y aprovechar esa ola es que no se me ocurre no se me ocurre otra y luego recordar que cuando se han hecho cosas entre varias personas grupos artísticos cuando se han fundado revistas cuando digamos ese el magma que hay siempre en todas las ciudades cuando revienta y sale cuando hay un estado de pienso yo en mi opinión un estado de de euforia de alegría de pasarlo bien a través del arte entonces aprovecharlo vamos como los delfines o sea cuando viene la ola se montan encima a todos no me parece también maravilloso me gustaría que me bajaran en el alquiler que cada vez es más alto y y que no solo se entendiera Maraga que bonita es o que que muy ricos están los aspectos que ahora lo quieren hacer matrimonio 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 material me parece también genial sino que cuando fuera cuando viajo fuera me dijeran ay Málaga lo he visto en el suplemento he visto unos artistas fantásticos de allí porque si me hablan de la ciudad pero lo que se está haciendo aquí no se conoce mucho fuera entonces sería fantástico que se conociera un poquito más creo que sí que hay como has dicho magma algo se está tramando entre diversas generaciones que además se están entrando se están relacionando y que eso fuera lo que se reconociese fuera no solo todo dinero que se está invirtiendo en que vengan cosas de fuera sino que se salgan cosas de aquí a aquí fuera y te voy a hacer una pregunta ¿cómo crees que se puede educar para que haya? es que no lo has contestado lo de sí ¿cómo crees que en la parte de educación creo que todos estamos hablando de educar por un lado a los artistas para que sean artistas que es de lo que ha hablado Chema al público para que sea público pero ¿qué hacemos para para tener coleccionistas compradores? ¿tú qué crees? bueno esto como veis es algo que ocurre una vez solamente de artistas yo no lo sé yo no lo sé yo se me ocurrió hace unos meses preguntarle a una serie de agentes culturales de artistas también de profesores de historia del arte de directores de museos de coleccionistas de galeristas si ellos creían que se podía enseñar el arte entonces pues bueno yo que tenía esa duda porque era además una una pregunta intencionadamente compleja y abierta pues si yo tenía alguna duda pues ahora tengo el triple porque las contestaciones eran todo el abanico o sea de no se puede enseñar en absoluto así por supuesto y cada uno de los matices tenía ¿no? como diferentes puntos de partida así que yo si antes no lo sabía ahora lo sé menos yo desde luego que soy profesora de historia del arte yo lo que sí intento es sacar a los alumnos fuera a la calle no solamente a los centros culturales que ya me conocen de sobra sino a las galerías a entrevistas con los artistas hoy hoy ha estado Gorka Mohamed en mi clase con el obvio Sánchez e intento que por lo menos tengan la información de primera mano y puedan manejar en primera persona lo que está pasando desde diferentes puntos de vista ahora la fórmula mágica yo desde luego no lo tengo y me ha parecido fatal que me pregunten que yo no estoy como artista como artista de proximidad si me permite a la acción de lo que tú dices yo creo tener un truco creo tener un truco y lo he observado en la música y es que cuando tú eres capaz de reunir a gente alrededor del arte y esa reunión que se hace en periódica por ejemplo en las inauguraciones de las exposiciones surgen los afectos y surge la admiración por los artistas que a ti te gustan que te gustan entonces yo solamente entiendo una forma para enseñar a ti es a través de la admiración o sea si yo te admiro a ti y tú miras para allá porque ahí hay un cuadro que te gusta o hay una obra que te gusta yo la voy a mirar también porque te admiro a ti y eso es lo que ha pasado en la música en la cultura desde que se hacen hachas de piedra o sea es la admiración por cómo el maestro trabaja lo que hace que el alumno tenga ganas de hacerlo o sea digamos que el afecto entiendo que es el transmisor del conocimiento y del arte entonces vuelvo otra vez a insistir y me va a ir además muy pesado en que las inauguraciones conseguir que vengan artistas buenos de distintos puntos del mundo donde podamos conocerlos donde podamos hablar con ellos que puedan saltar esa chispa humana esa chispa afectuosa el vehículo para que el arte se transmita lo que tú decías de cómo se crean codicionistas es fácil es decir hay un factor es decir la cuestión es un principio básico que decía Adam Smith al hombre le mueve la codicia y evidentemente la codicia es importante porque genera dinero mueve dinero y beneficia mucho con ese dinero es decir la codicia es bien entendida desde un punto de vista liberal anglosadón de primero a nada no estoy hablando de la mala prensa de los neoliberales hoy que es otra historia es lo del liberalismo clásico es decir si el señor tiene incentivos tiene necesidades porque hay gente que le gusta o bien a cierta clase media le gustaba presumir a los reyes le gustaban tener desnudos en un cabinete pues para verlo y tenían a su amante es decir hasta Luis XV tenía a su amante y medio roco con esta pintada para Luis XV bueno y unos pintores magníficos gracias a eso y ahora cuando llega la burguesía a tener un poder económico y a controlar como sea una parte de la sociedad pues se decide estos burgueses es decir marcan su gusto y los artistas trabajan para ello es decir se crea una especie de libre mercado ¿y por qué? uno lo hace por codicia otro por por dejar alguna huella en el mundo que no sea simplemente la material que se ve como un testamento en fin cada uno tiene sus motivos y otro por por obis y perversión se compra lo que le gusta decir o sea una pintura tal o una arte tal ¿no? o sea creo que esa es una de las formas si hay incentivos fiscales pues sería mucho menos después otra cosa es decir con lo que respecto tú decías de la de cómo estallan las cosas es decir y afluyen en la ciudad lo de Málaga evidentemente hay un intento claro de crear una marca etcétera había ya un sustrato es decir un sustrato que hablaba Rafael antes hablaba de los años 80 de todo lo que ha habido se han creado una serie de infraestructuras como son los museos muy bien y lo que no somos conscientes nunca de cuando una cosa ha estallado sino a todo lo pasado en fin la movida te pongo un ejemplo es decir yo me crecié en el Madrid en el año 70 que te ponen en el 73 74 75 hasta el año 80 en el año 80 explotó lo que se llama la movida de Madrid mucha gente habla de mí como artista de la movida yo no estuve en la movida ni de mis amigos estudiaron la movida pero todo lo que pasó la movida simplemente fue hacerse público y popular lo que en los 70 un grupo o varios grupos de personas aisladas en Madrid habíamos hecho es decir el mismo tipo de gamberrada el mismo tipo de vida licenciosa etcétera etcétera el mismo tipo de música que se estaba fraguando la unión de pasada después ya pues se aprovechó claro ese tipo de explosiones siempre no es ningún problema es decir cuando se hacen públicas y se sobreexplotan al final terminan en decadencia absoluta y desapareciendo de ahí la crisis de los 90 que no se va a ver una mínima crisis económica en el 93 y se lleva por delante el mercado del arte español hasta hoy prácticamente esa es la diferencia entonces yo pienso yo pienso que lo que hay que vivir tranquilamente es decir en los momentos que se están haciendo las cosas y tampoco pensar en que se puede proyectar el futuro ni que el museo pueda proyectar el futuro porque el museo depende de muchas contingencias y el mundo del arte ya que pertenece a un mercado libre a pesar de muchas contradicciones eso sería para otro tema tampoco es previsible es decir esto como cualquier parte de una economía global sufre altibajos sufre efectos burbujas hay un cierto ilusionismo por la subasta que es lo único que desgraciadamente la prensa más palenta transmite o sea en vez de hablar de lo que hacen los artistas han sustituido lo que hacen los artistas con lo que vale el arte y eso por un lado genera menos cultura porque lo que genera miedo envidia malestar etcétera etcétera yo nunca he pensado delante de un Velázquez lo que podía valer un Velázquez evidentemente hay revistos que han vendido Velázquez mucho más barato que cualquier artista del siglo XX y actuaba entonces cada día te quedas sorprendido y el artista no te digo cómo se queda o sea el artista que la riste echaba un peste por la boca el que no entendía él no lo entendía tampoco pero en fin eso no depende ya de uno pero tampoco el arte depende de eso eso es una continencia puramente excepcional y malo es si desviamos todo hacia ese punto o sea el coleccionista yo creo que debe hacerlo porque le gusta o por otras razones pero claro si tiene dinero y quiere gastárselo en eso bienvenido o sea así podemos ir a mejores restaurantes en una mala caja cada vez más nueve con más restaurantes lo que se puede hacer quiero volviendo lo de Málaga está de moda lo primero felicitar porque es verdad que Málaga está de moda y en comparación con los sevillanos siempre hemos estado picados unos con otros y sigo pensando que como ciudad el mejor pero es verdad que como ciudad de los museos y como arte contemporáneo en Málaga le está dando un revolcón a la sequilla y que hay que mirar para Málaga y a los políticos se lo reclamamos de que hay que mirar para Málaga y hay que copiar lo que está bien y lo que se está haciendo y yo a los aspectos de positiva pero yo creo que sí se está mirando también lo que hacen los artistas porque en Arco se ha visto también en ABC el proyecto de la ABC cuántos chavales de la comunidad había estaban los Valverde estaban en Sobre y en Maldonado yo creo que sí se está mirando también qué sea que hacen los artistas porque es una sinergia en lo que hay en el entorno del museo no es solo la facultad como la tenemos en Sevilla también la facultad pero la facultad se queda en la Sevilla y se queda en los restauradores y en los imagineros y aquí se está viendo como los alumnos de Bellas Artes están mirando los museos y están evolucionando rápidamente y hay gente joven que está destacando y si se le está reconociendo se le está mirando que no creo yo que no sea así yo creo que se está viendo desde todos los sectores y a mí me da pena que Sevilla se quede atrás pero hay que reconocer que es verdad y yo he vivido en otras ciudades como Amsterdam Hamburgo o Huica que es donde estudié pero la reflexión la hago desde el punto de vista de la ciudad y creo que Sevilla es una gran ciudad pero sin embargo se ha quedado enquilosada en tres cosas y ahí se ha quedado y Málaga se está moviendo cada vez mejor más y mejor así que las felicidades a los malagueños yo creo que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado porque por otra parte se necesitan ambos una especie de maridaje que están abocados pero que en cierto modo son muy diferentes una cosa es la producción artística que como bien ha dicho Chema digamos es otra historia que tiene más que ver con actitudes incluso a veces de distancia de lo que es la realidad puramente económica pero por otro lado claro la producción que uno hace tiene que tener una salida tiene que ser canalizada por el mercado entonces es una cuestión curiosa y aparentemente incluso contradictoria y yo creo que Málaga tiene que hacer también una apuesta y cuando digo Málaga me refiero también a la administración al ayuntamiento a las instituciones no solamente por el proyecto museístico turístico sino también en profundidad por digamos regenerar ese sector digamos de la galería ese sector que canaliza profesionalmente a los artistas y que es fundamental y que también por otro lado es una forma de tener una presencia digamos en el interior y que hay que potenciar es decir eso no se hace de forma improvisada eso también tiene que formar parte de un plan y es que yo creo que en el plan estratégico que dio lugar a esto no se contempló en ese plan no se contempló digamos el hacer frente al tema de los artistas al tema de la producción eso yo creo que quedó completamente digamos fuera de ese proyecto que tenemos ahora mismo que es la ciudad de los museos que digo que no es incompatible para nada es más había que aprovechar este boom museístico para darle un mayor contenido para darle un mayor contenido porque por un lado está el contenedor y el contenido los museos y que contenido tienen los museos porque por ejemplo si yo vengo de fuera o incluso estando aquí que lectura hago con el caos de museos que hay que lectura hago o sea que narrativa me están contando a mi en el que yo vea reflejado en los museos lo que se hace en la ciudad y lo que se ha hecho en la ciudad en la ciudad hay muchísimas cosas artistas con profesión nacional que no están representados en los museos o hay unas carencias muy importantes en el Museo de Málaga por ejemplo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si Málaga no reconoce y no se mira su pasado artístico hay un problema hay un complejo de inferioridad siempre vamos a tener muchísimo mejor valor lo que viene de fuera que lo que se hace bien entonces hay que nivelar está muy bien lo que viene de fuera es importantísimo la función que nos acerca a artistas internacionales de los cuales yo estoy muy agradecido y aprendemos muchísimo de ellos pero también hay que equilibrar la balanza por apoyar proyectar los productos propios los que no hay en otro sitio los que no son exportables de fuera hacia aquí no desde dentro hacia afuera y eso tiene que haber una voluntad desde la administración y desde las instituciones públicas en apostar por eso y si eso es llevar yo creo que ya se está suscitando aquí no trasciende y va a parar a otro sitio donde se le vaya dando esto una forma tipo ponencia y que se recoja luego como conclusiones y se incorpore en un plan proyecto digamos un plan estratégico para que esto se haga realidad y se haría realidad no me cabe la menor duda de la misma manera que se ha hecho realidad la marca de los museos mira en Sevilla hay un estudio que se llama La Bañera que es un estudio de tres artistas o cuatro y han organizado una colectiva que se llama CAC con CAC con CAC A CAC y bueno pues simplemente han hecho una selección han puesto los padres bien puestos desahocaídos todo la han vivido con alegría la han vivido con alegría en las redes se ha visto con alegría y ha tenido eso una expansión tremenda una expansión tremenda y o sea no tengo toda la razón de lo que dices pero yo por ejemplo cuando escucho palabras las palabras administración yo ya no sé lo que significa ¿sabes? pero sí sé que esta colectiva por ejemplo en un estudio que es un sótano ha tenido una onda expansiva tremenda yo creo que eso puede tener mucha más fuerza para reactivar una comunidad que exigir digamos por sistema a a la administración digamos y a los grandes poderes que nos arreglen la situación ¿no? o sea a lo mejor desde lo pequeño desde lo pequeño es posible que se cree una onda expansiva más grande de la que pensamos en un primer momento que sí yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que hay que ser también científico con nosotros mismos y empezar también a hacer nosotros a trabajar a seguir trabajando y seguir creando cosas aunque sean pequeñitas además ahora eso con las redes sociales es verdad que se inicia a entender de lo que está pasando ¿no? de lo que están haciendo en un sitio o en otro y hay que seguir eso apoyándose y por supuesto es súper importante también la administración la educación es un complejo de todo pero que que se sigan haciendo cosas entre los artistas los primeros y la base es fundamental yo creo que sí me importa hacer eso y que se haga bien lo otro también aquí no puedo pero aquí digo aquí no es el caso de un museo regional o autonómico o museo en un museo de una ciudad como el de Málaga en un museo cumple lo que tiene que hacer entre una cosa y otra con un label pactado negro para allá se va viendo un poco lo que tiene la colección lo va rotando y te puedo hacer una idea de lo que pasa no solamente en Málaga la gente era joven como se puede ver ahora pero tan joven tan joven que acaban de empezar a carrozones ya gloriosos como yo en fin el problema a mí esa cuestión que tú has hecho me hizo un amigo norteamericano que llegó a Madrid y consorna me dijo oye el arte español ¿dónde está? en el Reino Social yo aparte del Guernica le dije bueno yo como no voy pero aparte del Guernica no recuerdo es decir incluso no sé por qué es decir porque son un centro nacional y no es un centro de producción no es un Kunzale eso es un Kunhaus yo cuando voy a Alemania voy al Kunhaus veo arte alemán de ahora y cuando voy al Kunzale veo exposiciones de artistas que se producen en ese momento pero si voy a Reina Sofía no sé lo que veo te lo digo de verdad y lleváis razón en eso hay que seguirse lo mismo es decir el director del museo tiene todo un buen respeto el de Reina Sofía como el de los Cajes de Sevilla pero tiene una obligación él puede producir las exposiciones y puede diseñar el tipo de exposiciones que él quiera en la parte de producción del museo ahora tiene que haber una constancia de lo que es la colección de ese museo la del CAC de Sevilla la conozco bien porque en una época estuve en una mesa hasta que nos echaron pero estuve en una mesa en la que se controlaba el que no colasen por malas artes cuadros en la colección y y realmente sé la colección que ahí cómo se ha hecho y la cantidad de contradicciones que tiene y la cantidad de problemas allí se intentó paliar un poco por las carencias porque al ver tenía obras muy malas de buenos artistas con excesivas de otros que no se sabía el café y obras de artista emergente que necesitaban arduas restauraciones que eran más caras que la obra ya o sea que lo que había terminado valiendo la obra o sea que todo ese tipo de problemas claro pero si el pompilú no se dedica al arte francés y el con jade con jade de Zulich no se dedica al arte alemán y suizo dime tú quién se va a dedicar el problema está ahí ¿a quién se dedica al arte español? porque el karma se dedica al arte catalán el mago se dedica al arte catalán el centro galero y lo sé pone reticencia a los artistas que no son gallegos cuando van a exponer porque tienen muchas presiones dicen aquí no sé aquí expone todo el mundo yo no he visto reticencia cuando viene un Bakenham que ha expuesto a exponer no he visto que haya ninguna presión para que Bakenham no exponga todo lo contrario y curioso que en Galicia siempre hay en Cataluña siempre hay pero nuestra intención es pedagoga pero entendemos que el arte no acaba en el aula sino que acaba en el espacio en el que se muestra y en la relación con el espectador deseado y con esa intención lo hacemos que a veces Chema nos dice si es que no hacen más que exponer vuestros alumnos pero no lo dice de broma Digo que hacen máster de inauguración o sea es que un máster que se tiene que aprender yo tengo que hacer uno porque soy malísimo en la inauguración hombre desde que dejé la vida así ya no sé ya he perdido el hilo se ha retrocedido incluso en el espacio de positivos que parezca una paradoja han desaparecido algunas galerías por ejemplo la Alfredo Viña yo también quiero aprovechar para hacer un homenaje a Alfredo Viña y a la galería pero también a Javier Marín a Isabel Harley entre otras porque es heroico en un panorama yo no quiero amargar la noche a nadie pero desde el punto de vista de la galería la realidad es la que hay hay una descompensación entre museos y galerías y falta de mercado de arte por lo tanto las galerías que están ahora mismo están como resistiendo son heroicas porque un proyecto de galería es de lo más complejo de mantener Málaga por otro lado también ha demostrado ahí ese tejido flaquea las galerías que se han a lo largo de la historia de la ciudad la galería han durado un tiempo y han cerrado eso también es un elemento negativo que en vez de proyectar y mantener y continuar la labor de la galería pues durante ese tiempo ha sido un trabajo y como que se cae se ha saco roto porque no hay continuidad también hay que analizar el por qué de eso por qué le ocurre en esta ciudad que la galería dure un tiempo y tengan que cerrar porque no pueden mantener la galería y no pueden y consecuentemente perdemos los artistas porque nos quedamos sin galería y nos quedamos sin alguien que nos represente porque por otro lado el artista no la primera obligación del artista en mi opinión es hacer una buena obra eso te lleva toda la vida si además tienes que ser gestor cultural galerista hacer la compra y buscarte un trabajo porque no puedes vivir del tuyo ¿entiendes? entonces yo creo que algo está fallando en mi opinión algo está fallando aunque ahora mismo estoy viviendo una situación de euforia que yo creo que hay que aprovecharla ¿no? hay que ver lo exiguo que tiene esa situación pero también ser crítico constructivo de lo que puede ser una pompa de jabón ¿eh? una burbuja entonces en ese sentido yo creo que habría que aprovechar este tipo de encuentro como he dicho al principio para establecer un discurso más construido más serio que pueda servir para el futuro para de alguna manera darle continuidad a esta eficiencia y que en los momentos de crisis y en los momentos bajos sea capaz de mantenerse como estructuras más sólidas porque creo que incluso es un problema estructural lo que hay aquí debajo ¿no? por eso se cae y hacer una reflexión en profundidad sobre este asunto yo creo ¿cuál es un problema estructural?